La Fiscalía llamó a imputación a varias personas que estarían vinculadas al llamado cartel de la toga. Pues se trata de Camilo Ruiz, exmagistrado auxiliar de Gustavo Malo Fernández, quien será procesado por cohecho propio. También fueron llamados los exrepresentantes a la Cámara, Arginis Velásquez y Julio Eugenio Gallardo, también por cohecho, para beneficiarse en investigaciones judiciales. El llamado incluye al abogado Luis Ignacio León, primo del exgobernador de Córdoba, Alejandro León, vinculado a este escándalo.